Entrevista al campeón de España de físico-culturismo en la calle. ¿Tienes algo que decir? No, chisco. Nada que alegar. Ay, qué bueno. Esto es la rehostia. ¿Ganar? Y dormir en una puta acera sucia. Si es que un día estás en un apartamento de cuatro estrellas y a las dos solas estás en la puta calle. En la puta calle. ¡Viva el culturismo, señores! ¡Viva! Pero lo mejor de todo, señores, si esto sale publicado en Internet, es que soy el hombre más feliz del mundo. Gracias a tres personas. A mi niña, Mónica. A mi mejor amigo, Joan Gallardo. Y al entrenador, Raúl Canasto. Vamos a vosotros. ¡Ahora! Y te agregas y te lo bailas. Y ahora tienes que abrir el gimnasio. Ahora, cuando lleguemos, abro gimnasio y no tengo dos personas. Oye, parece que voy colocado. No voy colocado, ¿eh? Ni demo ni fumo. Bueno, con el fumar. ¡Fumar, coño! ¡Ay, señor! Pero bueno. Ya volveremos a la rutina diaria y disfrutaremos toda la semana. Sí, señor. Yo voy a decir descanso. Muy bien. Gracias.